Hola que tal amigos de Imagen de Veracruz, bienvenidos a la imagen del sabor y en esta ocasión conoceremos una de las bebidas y a su vez postres más refrescantes y deliciosos del puerto de Veracruz, sigan viendo. Mi nombre es Rodolfo Alexander Melchor Paredes, trabajador aquí de la zona playera de Villa del Mar, vendemos lo que son cocos naturales, puede ser el coco natural, la pieza entera o se te puede preparar, el preparado contiene jugo de naranja, jugo de limón, jugo de piña y va acompañado de granadina y una onza de alcohol, usualmente se le acompaña con ginebra pero también manejamos lo que es vodka, lo que es tequila y lo que es ron. Y estas bebidas, por ejemplo el coco preparado, ¿qué precio tiene? El coco preparado está en 110, es la pieza entera del coco, el agua de coco y el preparado que les mencioné y una vez se termina lo que es el producto nos entregas el coco y nosotros lo partimos y le extraemos lo que es la carne, se le puede preparar con sal, chile y limón como tú gustes. ¿Qué tanto lo busca la gente? Mira, usualmente lo que es el coco preparado, como mucha gente lo conoce, no es que lleguen a preguntar directamente. Entonces el coco ellos vienen nada más por la fruta, ¿no? Exactamente, usualmente el coco aquí en Veracruz se pide frío, coco frío lo máximo de agua que contenga, ya si lo pidas preparado, si se lo ofrecemos y le llega a interesar al gente también se le puede preparar. ¿La gente si, bueno, opta ya después de que saben que existe? Sí, sí, porque bueno, también llega gente que no consume alcohol, entonces mucha gente no le pone alcohol, pero de igual manera se le puede poner o no se le puede poner alcohol, aunque ya con el preparado del jugo de piña, jugo de naranja se le llega a quitar un poquito lo que es el sabor natural del coco, por eso es que lleva alcohol, porque ese es su punto fuerte. Ok, oye, y pues un coco preparado es parte de lo mejor de disfrutar las playas de Veracruz. En cuanto, si tienes demasiado calor y quieres pasar un día aquí en la playa es de lo mejor, ¿por qué? Porque el jugo de limón con el jugo de piña y el jugo de toronca es una buena combinación y más nuevamente si le agregas el alcohol aquí en la playa con el sol, pues ¿qué más puedes pedir, verdad? Invita a todas las personas. Pues están aquí invitados, más que nada a Palaparreina, zona de Villa del Mar, nos encuentran enfrente del Audi Center en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, esquina con avenida 16 de septiembre. Este, abrimos a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche o hasta que el último cliente se retire.